¡Vamos, chicos! ¡Muy bien, Flores! ¡Muy bien, Flores! ¡Muy bien, Flores! ¡Oh, gracias! ¡Coloca la cámara! ¡Oh, qué bonito! ¿Dónde estáis? ¡Alta! ¡No lo sé! ¡Ya te voy a poner! ¡Sí, ahora mismo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mal huele la bolita! Decorarla con flores no solucionará el tema del olor. ¿Celebramos el Festival Floral, Max? ¡Sí! Estoy decorando mi bolita. ¡Va a quedar estupenda! Bajadlo. Bajadlo con cuidado. ¿Qué es eso? Ahí es donde vamos a colocar un gran receptáculo repleto de polen de junco. ¿Eh? Es un polen muy especial que cuesta mucho de recolectar. Y lo más importante, está delicioso. ¿Un receptáculo repleto de polen de junco? ¡Hala! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Tengo ganas de probarlo! ¿Dónde está? Vas a tener que esperar hasta la noche. De momento, el gran receptáculo está en la colmera de nuestra invitada, la reina de Hollyhock. No tardarán en traerlo. Espero que todo vaya como es debido. Un polen tan valioso podría traer atenciones indeseadas. ¡Tú la llevas! ¡Tú la llevas! Las abispas, rápido escondedad. ¡Vosotros os escondéis ahí! ¿A quién de esos soy yo? Los guardias tendrán que soltar el gran receptáculo. Y entonces todo el polen de junco será mío. ¿Querrás decir que el polen de junco será mío? ¡Callaos de una vez! Sobre todo, no lo olvidéis. Yo daré la alarma con la flor de trompeta. Los guardias volverán corriendo a la colmena y vosotros robaréis el polen de junco. Si hubiera algún problema, utilizad los tirachinas, ¿entendido? Sí, jefe. Si hubiera algún problema, soplaremos la flor de trompeta. ¿Lo habéis oído? Las abispas me dan escalofríos. Esta campanilla en mitad del bosque es donde las abispas piensan robar el polen de junco. ¡Vamos, Willy! Avisemos a las abejas de Hollyhock antes de que sea tarde. ¡Maya! ¡Espérame! ¡Oh, mira qué bonito es! ¡Intrusos! ¡Alto! ¡Rápido! Tenemos que hablar con... ¡Alejaos, jóvenes abejas! Aquí no se puede jugar. Pero las abispas tienen pensado atacar el carruaje. ¡Menuda imaginación! ¡Vamos, marchaos ya! ¡El polen de junco no corre ningún peligro! ¡Nosotros lo protegeremos! ¡Sí, pero...! Tranquilos, podéis marcharos a casa. ¡Las abejas harán sonar la alarma! ¡Vamos, Willy! ¡Tenemos que llegar al bosque antes que ellos! ¡Tenemos que proteger el polen de las horribles avispas! ¡Date prisa! ¡Oh, sí! Empezamos con el tirachinas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, no! Stinger ha dicho que primero va la trompeta y luego el tirachinas, pero solo si es necesario. ¿Estás seguro? Porque me encanta practicar mi puntería con las abejas. ¡Vaya que me aspen! ¿Qué están haciendo aquí ese par de metomen todos? ¡Rápido! ¡Sígueme, Willy! ¡Sígueme, Willy! ¡Sígueme, Willy! ¡Yujú! Pequeñas larvas, ¿dónde estáis? ¡Salid a la escondite! Solo queremos jugar un rato con vosotros, nada más. Sí, creo que vamos a jugar a las catapultas. Si quieren jugar, jugaremos de verdad. ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Estamos aquí! ¡Ahora, fuego! ¡Qué divertido! Primero la trompeta. Luego la catapulta. ¡Oh, no! ¡Creo que ese es Stinger! ¡Rápido! ¡El polen está en peligro! ¡Es la alarma de la colmena! ¡Están atacando la colmena! ¿Qué hacemos ahora? ¿Volver con el carruaje? No, estamos muy lejos. Tardaríamos mucho. ¡Rápido! ¡Escondenlo bajo el helecho! ¡No, esperad! ¡No os vayáis! ¡Es un engaño! Tenemos que llevarnos el carruaje lejos de aquí. Pero pesa tanto. ¿Y si nos comemos parte del polen? Así no pesará tanto y podremos con él. Willy, Stinger llegará en cualquier momento y... ¡Willy! ¡Os estábamos buscando para ayudaros a proteger el polen! ¡Estupendo! ¡Tenéis que echarnos una mano! ¡Vosotros! ¡Cabezas huecas! ¿Dónde está el polen? ¡El tirachinas era el plan B! ¡Idiotas! ¡Por si fallaba el plan A! ¡Ay, ay! ¡Plan A! ¡Ay! ¡Ya! ¡Vaya, vaya! ¡Mis amigas las abejitas ahora son unas ladranzuelas, ¿no? ¡Este polen no te pertenece! ¿Creíais que me venceríais tan fácilmente, mocosas? ¡Yujú! ¡No está mal para ser un plan improvisado! ¡Dejadme salir! ¿Qué es? ¿Por qué huele tan mal? ¡Mi bolita no huele mal! ¡Es preciosa! ¡Nos han engañado! ¡Como a dos principiantes! ¡No importa! ¡Habéis vuelto y podéis ayudarnos! ¡Socorro! ¡Ay, ay! ¡Socorro! ¡Jefe! ¡Sacadme de aquí! ¡Jefe! ¡Socorro! ¿Dónde estabais? ¡Sacadme de aquí inmediatamente! ¡Oye, jefe! ¿Qué estáis haciendo? ¡Sacadme de aquí, cabezas de alcornoque! Es que será mejor que primero recuperemos el polen. Sí, y cuando volvamos te sacaremos de aquí. Ya verás, te pondrás de mejor humor cuando pruebes el polen. O no, eso espero. ¿A dónde vais? ¡Sacadme de aquí! ¡Inmediatamente! ¡Stinger no se dará por vencido! ¡Espero que no lo saquen de ahí muy rápido! ¡Y yo! ¡He tenido que sacrificar mi bolita! Tranquilo, te ayudaremos a hacer otra bolita, Ben. Y puede que más de una. ¡Oh, mirad! ¡Es el gran receptáculo! ¡Oh, qué opción! ¡Maya! ¡Willy! ¡Es muy tarde! ¿Qué ha pasado? Nos han atacado Stinger y sus secuaces. Seguro que las avispas vuelven a atacar. Necesitamos ayuda. ¿Esta vez puedo contar con vosotros? Sí, por supuesto. Pues, se me ha ocurrido un plan. Necesitamos un plan para recuperar el polen. ¿Qué tal si utilizamos el tirachina? Eh, Maya, las avispas ya están aquí. Indícame dónde están. Las avispas son adversarias muy peligrosas. Menos mal que, Lígido, no conocen tus túneles. Sobre todo este. El que lleva justo debajo del receptáculo. Y pensar que podrían vaciar el gran receptáculo fácilmente y sin que nadie se diera cuenta. ¡El túnel! Esa vejita es un poco tonta, ¿no crees? Es un honor estar con vosotros esta noche para celebrar juntas el Festival Floral y... Date prisa. Ya oigo el discurso. El festival dará comienzo pronto. Las flores están en su mejor momento. Este polen no solo es particularmente valioso, Sino que será un enorme placer compartirlo con todos vosotros. Especialmente recolectado por vuestras abejas para el festival. El polen de junco. ¡Oh! ¡Estaba vacío! ¿Qué ha pasado? No es posible. ¡Es una tragedia! Tranquilas, tranquilas. ¡Mirad! ¡Cuidado, abrid paso! ¡Ya estamos aquí! ¡Es el polen! ¡Es el polen! Primero, me gustaría darle las gracias a Maya, Willy, y a sus amigos por su valentía. Muchas gracias, majestad. ¿Podemos probar el polen de junco de una vez? Toma, Willy. Creo que te lo has ganado. Ahora, ¡que comience la fiesta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espera que aprendan las avispas, que las abejas somos más listas! Hablando de avispas, seguro que hay tres que se van a llevar una buena sorpresa en unos instantes. ¡Otra vez ese olor! ¡¿Qué me habéis traído?! ¡Seis inútiles!